¿Y tú de qué te ríes? Esta escenita de la familia perfecta se va a acabar muy pronto. Ni tú ni tu mamá van a entrar en esta casa. ¿De qué estás hablando? ¿Qué crees que no me doy cuenta que lo único que quieren es el dinero de mi papá? Tú y tu mamá son unas moscas muertas. Primero muerta, antes de que tu mamá se case con mi papá. No, Avel, tú estás confundiendo las cosas. Claro que no, no estoy confundiendo nada. Entiendo perfectamente lo que está pasando y ¿sabes qué? Eres una maldita. ¡Estás loca! Ay, perdón. Se derramó un poquito de agua. ¿Pero qué está pasando aquí? Mi niña, ¿quieres que te prepare algo de comer? No has comido nada desde la muerte de tu mamá. No tengo hambre, abuela. Hija, el cáncer de tu mamá ya estaba muy avanzado. A todos nos tomó por sorpresa que se fuera tan rápido. Pero recuerda que siempre, siempre, tu mamá iba a vivir en nuestra memoria, en nuestros corazones. Yo nunca la voy a olvidar. Mi niña, te mira para que comas algo. Recuerda que tu mamá siempre quería que comieran bien. Gracias, abuela. No sé cómo le voy a hacer para vivir sin mi mamá. Ella ya está descansando. Y espera la segunda venida de Jesús. Recuerda que los muertos que creyeron en él, resucitarán. Y para eso, debemos estar preparados en ese día. Hola, ¿cómo estás, papi bello? Hola, hija. Muy bien, gracias a Dios. Fíjate que la empresa va avanzando así como yo tenía planeado. Todo parejito. Y eso me pone muy feliz. Para mí que hay otra cosa. Hace mucho que te veo con ese celular. ¿Y qué pasa? Puede ser del trabajo. Trabajo. A ver, trae acá. ¿Desde cuándo usas contraseña? Dime cuál es. ¿Y quién es Abigail que te manda tantos corazones? Hija, es lo que te tengo que decir. Tengo algunas semanas conociendo a una persona. A esta casa no va a entrar ninguna mujer. Pero mi niña, no digas eso. Tu papá puede rehacer su vida. Aún es joven. Pero ¿y mi mamá? Hija, Abigail es una buena mujer. Date la oportunidad de conocerla. Yo creo que se van a llevar muy bien. Pero ella nunca tomará el lugar de mi mamá. Estoy de acuerdo contigo, hija. Pero date la oportunidad. Dale la oportunidad a ella. Y a ti también. Conózcanse y ya verás que no pasa nada. Bueno, puedes traerla. Pero no prometo nada. Ten paciencia. Poco a poco iré aceptando a Abigail. Pero creo que debes de decirle la verdad a Sarai. Acerca de su madre. Yo no puedo decirle eso. Qué bueno que pudieron venir, ¿eh? Ya tenía rato invitándolas. No me habían dado la oportunidad de verlas aquí en mi casa. Qué bueno que estén aquí. Hola. Hija, ¿cómo estás? ¿Quiénes son todas estas personas, papá? Mira, ¿recuerdas a Abigail? Ya te había comentado de ella. Sí, hace unos días atrás te platiqué. Y aquí está su hija Priscila. Hija de Abigail. Uy, aparte de madrastra, tendré una hermanastra. Nunca. Pero ahora sé lo que voy a hacer para que estas mujeres se larguen de aquí. Hola, sí. Mucho gusto, Abigail. Hola, Sarai. Hace mucho mi papá me ha hablado cosas muy buenas de ti. Esperaba con ansias este día para conocerte. Lo que no sabía era que tenías una hija. Pero bueno, yo creo que nos vamos a poder llevar muy bien todos juntos. Mucho gusto. Yo soy Priscila. Creo que tenemos mucho por conocernos. Bueno, bueno. Ya veo que todos se conocen aquí. Pasen a la mesa. La cena está servida. Adelante, están a su casa. Pásenle. Eso suena rico. Ay, señora. Deberías darme la receta de esta comida, ¿eh? Estuvo muy rico. Todo quedó delicioso. Sí, con mucho gusto te la paso. Y cuéntame, ¿qué pasó con tu esposo? Ay, bueno, pues, hace cinco años él tuvo un accidente en su trabajo. Lamentablemente murió. Desde entonces, pues, somos yo y mi hija. Hace poco tiempo conocí a Samuel. Y ya lo conoce usted. Es muy buen hombre. Nos estamos conociendo. Sí. De hecho, yo tengo muchos años viviendo aquí. Desde que él se casó con mi hija. A pesar de su muerte, Samuel me ha permitido vivir aquí. ¿Sabe? Me gustaría formar parte de esta familia. Claro que sí. Así será. Ay, no. Vas tú, papá. Oye, creo que me está hablando el socio. Déjale contesto. Ahorita vuelvo. ¿Sí o no? Ajá. ¿Y tú de qué te ríes? Esta escenita de la familia perfecta se va a acabar muy pronto. Ni tú ni tu mamá van a entrar en esta casa. ¿De qué estás hablando? ¿Qué crees que no me doy cuenta que lo único que quieren es el dinero de mi papá? Tú y tu mamá son unas moscas muertas. Primero muerta, antes de que tu mamá se case con mi papá. No, Abre. Tú estás confundiendo las cosas. Claro que no. No estoy confundiendo nada. Entiendo perfectamente lo que está pasando. Y ¿sabes qué? Eres una maldita. ¡Estás loca! Ay, perdón. Se derramó un poquito de agua. ¿Pero qué está pasando aquí? No sé. Esta loca de Saray que me echó el agua encima. No, no, no. Se me derramó un poquito de agua nada más. No pasa nada. Disculpa. Me fue un accidente. ¿Cuál accidente? Ay, tú estás enferma. Me voy de aquí. Ay, señora. Discúlpenos. Muchas gracias por todas sus atenciones, pero nos tenemos que ir. Hasta pronto. Ay, discúlpeme. No sé por qué se puso así. De verdad fue un accidente. No, no te preocupes. No sé qué es lo que le pasa a mi hija. Con permiso. Sí, Mario. Mira, ¿qué tal si nos vemos mañana? Y mañana nos seguimos. Bye. ¿Qué pasó? ¿Por qué me enojada? Ay, nos tenemos que ir. Después hablamos. Sale. ¿Pero qué pasó? Después hablamos. Adiós. ¿Y tú qué haces aquí? Ni tú ni tu mamá son bienvenidas en esta casa. Además, estás a punto de hacer algo muy malo. ¿De decir qué? ¿De qué hablas? ¡Ya! ¡Lárgate de aquí! ¡Ya! Mira, ¿ya viste este? Ay, mira, amor. Este me gusta mucho. Bueno, bueno. Ustedes se ven muy enamorados. Pero cuéntenme, ¿qué planes tienen? Pues bien lo ha dicho usted ya, ¿eh? Fíjese que estamos haciendo planes ya para casarnos lo más rápido posible. ¿Verdad? Así es. No sé si yo lo impido primero. ¡Papá! ¡Muchas felicidades! Abigail, de verdad deseo que seas muy feliz al lado de mi papá. Mi mamá deseaba siempre lo mejor para mi papá. Así que, pues, brindemos salud por los novios. Hermana, ¿quieres ir a conocer la casa conmigo? Ay, pero ¿por qué no, hija? Ve con Saraín. No se te va a educar. Ay, gracias. Gracias. De nada. Con permiso. Este, ¿qué te parece? Ni te hagas ilusiones, ¿eh? Que tú no vas a poder formar parte de mi familia. No te entiendo. ¿Por qué cambias tanto cuando estamos solas? Porque me caes gorda. Y vas a ver, te voy a hacer quedar como una ladrona y así mi papá las va a correr a las dos. Ay, en verdad no sé qué te pasa. Si yo no te he hecho nada. Que no me has hecho nada. Estás tratando de meterte a mi familia. Y eso no lo voy a permitir. ¡Ladrona! ¿Ladrona? Ay, ¿de qué hablas? Ay, mejor me voy. Mamá, ya me quiero ir. Ladrona, ¿dónde está el reloj de mi mamá? A ver, ¿qué está pasando aquí, Saray? ¿Qué es eso que estás diciendo? Papá, yo intento ser amable con estas mujeres que estás tratando de meter a la casa. Pero ni sus mañas conoces. Ahorita que Priscila entró a mi cuarto, se robó el reloj de mi mamá. Fíjate muy bien lo que estás diciendo, Saray. Es una declaración muy fuerte. Estás loca. Yo mejor me voy. Tú no vas a ningún lado sin revisarte esta bolsa. No le vas a creer a tu hija, ¿o sí? Puedes revisar todo lo que quieras. No vas a encontrar nada. ¿Ves? Ahí está el reloj. No, yo no lo tomé. Te dije, papá. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Por qué no se hacen esto? Estoy segura que se trata de un error. Vámonos, hija. ¿Ves? Te dije, papá. ¡Alto! ¡Ya basta! Tienes que saber algo. Siéntate, por favor, ahí. Tu mamá y tu papá no podían tener hijos. Y por muchos años lo intentaron. Médico tras médico. Y no pudieron tener su propio bebé. Por lo tanto, tomaron la decisión de adoptar. Sarai, tú no tenías un hogar. Tus padres te abandonaron. Y Samuel y Raquel te recogieron para darte una segunda oportunidad. Para que pudieras tener una familia. Creo que tú también deberías darles una oportunidad a Abigail y a Priscila. Papá. Es cierto lo que está diciendo mi abuela. Es cierto todo. Creo que debo hablar con Priscila y Abigail. Vamos. Hija, ¿por qué tomaste ese reloj? No debiste hacerlo. No, mamá. Es que yo no lo hice. De verdad, te lo prometo. Voy a estar ahí. Abigail, espérense. No se vayan. Una disculpa. Hay algo que tenemos que decirle. Quiero pedirles una disculpa. Todo fue un plan elaborado por mí para hacer parecer a Priscila culpable. Lo único que yo quería era que ninguna de las dos entrara a mi familia. Pero eso lo platicamos con más detalle acá. Pásenme. Por favor. Hola amigos, yo soy Elsa Soto. Y yo soy Oscar Quevedo. Y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que activen la campanita de notificación. También no olviden compartirnos en sus grupos de WhatsApp y todas sus redes sociales. ¡Suscríbete al canal!